Pues este año hago 40 años y con los amigos decidí hacer este reto de correr 40 maratones. He decidido tatuarle este mensaje a Laia, eres mi liebre en la vida, para que cuando lleguen los momentos de sufrimiento lo pueda leer y saber que me tiene a su lado. ¡Vamos! Es un dispositivo que nos permite hacer tatuajes desde una fuente totalmente digital. Podríamos decir que la tecnología viene de las impresoras de inyección de tinta. Pensaron que si en vez de poner la tinta habitual ponían pigmentos de maquillaje, se convertía en una máquina de hacer tatuajes. Y es cuando miraba el tatuaje que me había dedicado Xavi y decía, venga, va. Si tus hijos te ponen una frase así, corres 100 maratones.